Las sociedades de campaña son muchas los que siguen mirando cargados como pueda. Las sesiones son innumerables. Cada uno de los doctores y paramédicos está atendiendo un promedio de 60 personas a día. Todos los estudios del resto de los estudios no decidieron que los estudios de trabajo. Para entrar es un problema. Una enorme multitud de hambrientos que vientos de frustrados haitianos que hay amontonada en el entrar tratando de conseguir áncer. Como por cierto. Los cantos azules del Perú están repartiendo paros constantemente y empujando la multitud con luz de escudo. Otros tratan de colarse en cambio de estado. Y estos tratan de mostrar las identificaciones que los cantos azules no aceptan. Y constantemente tienen que repartir más empujones para mantener el orden que parece el unirno. Y el conflicto es también con la policía haitiana. Una especie de anarquía para necesitar apoderándose la capital. Mientras nos dicen los cantos azules, otros policías se quieren colar. ¡Vaya! ¡Aquí se están grouped! ¡Aquí se están gewordenizando la mía! ¡Ahí se están вокруг. ¡Manosvenidos aicios! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien! Gracias por ver el video.